Y el secretario de Estado norteamericano John Kerry sentenció en una rueda de prensa que el discurso emitido por el presidente ruso Vladimir Putin respecto al conflicto de Crimea no concordaba con la realidad. Esto fue lo que dijo. Debo decir que estaba en shock y de alguna manera estaba sorprendido y hasta decepcionado por las interpretaciones y los sucesos y cómo estuvieron articulados por el presidente Vladimir Putin. Con el debido respeto, ese discurso no concordaba con la realidad o con lo que estaba pasando en la tierra. El presidente podrá tener su versión de la historia, pero lo que él y Rusia han hecho está del lado equivocado de la historia.